bueno pues el día de hoy vamos a hacer unos huevitos con machacado este pues yo cuando esté esta carne que yo tengo aquí ya viene entera pero lo que yo hago es que agarro pedacitos y los pongo en el procesador de comida y los doy moliendo así que quede así bien bien molida la carne bueno pues en una sartén vamos a poner un poquito de aceite y vamos a poner un puñito de nuestra carne de nuestro machacado o carne seca como lo conozcamos bueno y vamos a amenear para que se nos dore bien este incluso se le puede poner jitomate cebolla y chile para hacerlo a la mexicana y queda bien rico también bueno pues aquí parece que me va a faltar un poco más de aceite porque le puse más carne y pues probablemente lo voy a poner un chorrito más nada más para que no se nos quede bien mojadita la carne y al momento de poner nuestro bodo pues tengamos aceite verdad esto es bien rápido como la carne ya viene procesada ya está este casi como quien dice cocinada porque viene seca viene bien blandita bueno pues aquí vamos nada más a dorar un poquitito y vamos a agregar nuestros huevos batidos o ponerlos incluso sin batir como lo voy a hacer yo voy a poner tres huevos vamos a poner un poco de sal al gusto y vamos a incorporar con el machacado es un desayuno rápido y muy muy rico queda muy rico huele delicioso la carne al momento de estarse cocinando huele muy rico verdad cualquier tipo de carne bueno pues vamos a dorar muy bien nuestro huevo porque a mí me gusta bien doradito no me gusta que esté así blandito crudo no me da cosa bueno pues vamos a dorar muy bien y pues mientras del otro lado ya tenemos un tomalito la va calentando tortillitas porque pues un desayuno sin tortillas como que no pero bueno en cuestión de gustos verdad vamos a ponerlo en un platito lo vamos a ponerlo en un platito y pues se hace mucho de aquí pueden comer hasta dos personas pero aquí vamos a comer mi niña y yo ahora vamos a poner pues no pueden faltar vamos a ponerle unos deliciosos frijolitos así bien rico así bañado y bueno pues vamos a ponerle unas tortillas y ponerle un quesito fresco a los frijoles y bueno así vamos a desmenuzarlo bien rico y pues hay que la salsita no puede faltar verdad bueno pues ahora si vamos a acompañar con una rica salsita y pues unas tortillitas de harina para terminar de hacer el pecado bien bueno estas tortillas yo no las hice son son de las precocidas no precocidas son de las que vienen ya hechas en marca HIV que son pues son estas y pues están muy ricas muy muy ricas a mi estas me gustan si no las hago yo uso estas casi siempre y pues como toda tortilla verdad nada más se le dan dos volteaditas donde la ponemos la volteamos esperamos a que se cose y luego la volvemos a voltear esta ya está esta ya está esta ya le falta un poquitito más para que quede bien cosidita bueno y aquí ya está haciendo burujitas ahora si ya es momento de voltear y pues ahora si vamos a dejar que se pase por este lado y vamos a disfrutar de un rico desayuno machacado con huevo unas tortillitas de harina y pues claro pues un cafecito o un té verdad ya sea cuestión de gusto bueno pues este va a ser mi desayuno espero que les guste y pues que tengan muy bonito día un saludo a su amiga Maribel nos vemos en un próximo video bye bye